Ante el inminente regreso de la obra de la señora presidenta que hiciera famosa Gonzalo Vega y que ahora encarnará Héctor Suárez, al parecer Suria Vega no está muy contenta con la idea y dejó entrever que no cree que ni Suárez ni algún otro actor pueda ocupar el lugar de su padre en ese clásico teatral. Yo no creo que haya sido un ícono, yo creo que ese personaje se murió con mi papá, es todo lo que tengo que decir. Y tras el reciente primer aniversario luctuoso de su padre ocurrido en octubre pasado, Suria comentó. Lo recuerdo todos los días, no me hace falta el día del aniversario, pero ahí está siempre. En otros temas, Suria aseguró que tanto ella como su hermana Marimar, en compañía de sus respectivos esposos, siguen trabajando duro para seguir creciendo con su negocio de postres orgánicos y veganos. Bueno, Luis Ernesto nos asesora mucho porque es muy bueno para los negocios. Alberto no se mete mucho en el negocio, es como muy respetuoso en ese tema. Luis Ernesto está acostumbrado, ha tenido restaurantes, entonces nos apoya en mucha asesoría, pero mi esposo nos apoya muchísimo entrándole al producto.